Son cuadros, pero pintados por diversas personas. Pues como acaban de escuchar a Fanny, vamos a ir a un museo aquí en la Plaza de Guadalupe. Hay que aprovechar que es Semana Santa y poder salir a disfrutar con la familia, así que el día de hoy está conmigo Reinita, Fanny y Dianita. Saludales. Les voy a dejar sus Instagrams aquí abajo para que la sigan. Así que bueno, acompáñenos. Vamos llegando aquí al Museo de Ciudad Guadalupe. Muy bien productora, vamos a grabar todo. La iPad. Estas piedras eran las que se utilizaban para hacer fuego y eso es para el cajete. Ah, ya, el guacamole. Aquí está para vestimenta. Las puntas de flecha. Parece el monje loco. El monje moco. A su derecha podemos encontrar la hacienda de San Agustín. Podemos ver los aspectos que él llevaba en su hacienda, como por ejemplo aquí está la silla, su vestimenta y un cuadro que lo representa. Qué padre vestido, bien ajustadas en la cinturita. Para mí. ¿Vals para piano? Yo no sabía, pero aquí dice que Guadalupe se fundó en 1715 con más de un millar de índices. Órale. Seguimos caminando y estamos aprendiendo mucha historia. Por ejemplo, ahí se puede ver cómo Guadalupe está actualmente y ahorita vamos a ver unos dibujos que nos ayudan a Guadalupe. Como por ejemplo el estadio que se encuentra en este lado. El estadio es tan importante para todos nosotros. Guadalupe hoy, el cerro de la silla, para la gente que no sabe el cerro de la silla está en Guadalupe, no está en Monterrey. La pastora, las jirafas, el elefante. El estadio, el mejor estadio del mundo. Metro, la iglesia. El teatro municipal, Sara García. El camión para los niños. El reloj de la plaza. Israel Tabasso. La fuente, la fuente. Faltan las palomas conmigo. Este es Guadalupe, este es mi municipio. Está nervioso. Personajes importantes para Guadalupe. Él es el que está en la estatua en la plaza. Israel Tabasso. Orgullo Guadalupe. Faltó yo, de estar ahí. Como que el primer mapa, al parecer. Y la plaza. Qué padre, el cuento enorme. Deja que te cuente, hay una vez. Guau, está bien padre. Vean lo que acabo de descubrir. Es como una casita de dulces. Puras paletas. Sí, como Hansel y Gretén. Por eso tantos dulces. Está bien padre en la casita. Ay, nos van a cocinar. Hasta el techo tiene dulces. ¿Y por qué tienen a los niños en tu lado? Porque es así, y dependen. No, pero ya no es los niños en tu lado. Es una casa de una viejita. Que atrapa a los niños y se los come. En ese fuego se los come. Sí. Por eso tantos dulces. Por eso se los atrapa. Hay que rescatarlos. Vamos a sacarlos. Parece Alvin. Y aquí está la abuelita. Imagínate que hablar. Qué miedo. Está bien bonita. Uy, uy, uy. A ver señorita producción. ¿Me están avisando? No podemos tocar nada. ¿Dónde te quieres quedar tú, Renita? Con Hansel y Gretén. Sí, está conmigo. Y esa viejita te come. Te come. Estamos aquí con nuestro amigo César Martínez. Que nos va a platicar un poquito sobre la exposición del Museo de Guadalupe. Que se encuentra ahorita para Semana Santa disponible. Sí, en este momento tenemos tres exposiciones diferentes. Tenemos esta en la que estamos. Que se llama Deja que te cuente. Había una vez. Tenemos estas cosas que tenemos aquí. Pues donde estamos a nuestro alrededor. Aquí tenemos un espacio en donde se puede jugar. Se puede tomar fotos y cualquier tipo de cosas. Actividades. De hecho, tenemos un espacio para que tomen libros. Y se te empagan de estar en un momento ahí. Y el espacio en el año. Tenemos otra que se llama We Are Pop. Que se trata más que nada de pintura. ¿Moderna? Moderna, sí. Pero más que nada. Bueno, sí. Son íconos del pop, ¿verdad? De la cultura que tenemos hoy en día. Y tenemos también la exposición permanente de la historia de Guadalupe. En la cual se cuenta la historia de cómo surgió Guadalupe. Yo soy el tallidista. En este momento tenemos talleres de Semana Santa. Como se hace también en el verano. Talleres de verano. Y pues en este momento estamos recibiendo a 35 niños. Les estamos dando talleres junto con el material. Fueron muy emocionados. O el día de hoy hicimos un huevo de Pascua. Pero con un toquisito un poquito diferente. Entonces, este... La idea es hacer actividades, manualidades, pero darles como un... ¿Y tienen algún posto? No, son totalmente gratis. Mira que ella ya anda de caperucita roja. ¿Dónde está el lobo? Es que no en un piso. Ah, ¿cuál es el lobo? Ah, está en el piso. Está como un tapero. Ah, ya. Ya lo mataron. Sí. Esos también son para... Mira qué bonito. Sí, de hecho, tenemos la caperucita, la princesa y el príncipe. Y de aquel lado tenemos un pinocho. ¿Andamos con el caperita? Sí, si quieren. Si quieren, pueden ponerte la capa. Bueno, pues aquí tenemos un par de personas que vienen muy dispuestas a disfrazarse de princesa. En este momento tenemos a... Caperucita roja. Y aquí tenemos a... Aurora. Aurora, Moreal. Yo solo soy un príncipe. El príncipe. El príncipe más hermoso del mundo. Hermosa, hermosa, por favor. Y detrás tenemos una escenografía de... La... ¿Cómo se llama? La Bella Durmiente. Sí, Rapunzel. Este es el patito feo. Este es el patito feo. Que no está feo. ¿Y ese? ¿Cuál es el patito feo? ¿Cuál? Este. Este es el de Wizard of Oz. No sé cómo se dice. ¿Cómo se llama? Ah, el Mago Dios. ¿Cuál? El Mago Dios. Son patitos. Decoraron súper bonito todo. El de Gordo. Me quiero vestir de princesa. ¿Eso es para que se suma? Sí, sí. No te ponen nada, ¿verdad? Sí. O sea, si quieres ponértela acá, pues te la pones. Ah, ok. Ya podemos trabajar de animadoras infantiles. Vamos a obtener nuestro propio show de muñecas. Y yo nada más. Creo que no sé ser princesa. ¿Y ya? Y ahí está su princesa. ¿Dónde está mi príncipe? No tiene. ¿Cómo se dice degollado? ¿No es degollado? Pero sí es mi príncipe azul. ¿Te pareces a la reina malvada? Cuando baja las escaleras. ¿Quién? La reina malvada. Libre soy, Carlita. Libre soy. Libre soy. Libre soy. Suéltate la gafa. Pronto. Pues ya. Nos van a correr. Oye, ponte el destraz de Pinocha, mira. Ay, qué linda. A ver, Pinochito. Pinochito, sí. Ay, ocupa banquito. Pues aquí tenemos a la persona más mentirosa. La nariz está a punto de crecer como... De baja, Jesús. Está bien padre los objetos escondidos secretos. Esa es la lámpara de Aladino. Aquí está Pinochito escondido. ¿Viste los zapatitos? Sí, los zapatitos escondidos también. Los rojos pegados en el techo. Este está bien fumado. Esta no la conozco. Qué fumada. Esta área me está gustando mucho porque es de Alice en el País de las Veranudas. En una escoba, ¿no? Volando. Una sirena como que en una concha. Este es un cuento de una persona de Quidero. ¿Qué te parece? Así que si quieren ser princesa por un día ya saben a dónde venir. Aquí al Museo de Ciudad Guadalupe. Hay muchas cosas bien bonitas. Es un mundo de hadas, de princesas, de ensueño. Y así que bueno, esto ha sido un pedacito. Faltan muchas cosas por ver, pero mejor se los dejo de tarea. Que vengan esta Semana Santa. Aprovechen. Bye. Se me hace que Dianita se quiere ir a rescatar. Hay que echar todo. Vámonos, vámonos. Nos vamos muy contentas. Nos dijeron que la exposición va a estar hasta junio o julio. Ay, ahí viene el papá de la niña. Corre, corre, contó que. Una hora después. All también. CC por Antarctica Films Argentina